¡Aplausos! Ángel de cuero, el fin de trabajar, poeta del hambre, pero sin verdura. Ángel de cuero, tu vida es la calle, música y sexo, luces de neumón, no puedes vivir lejos de la ciudad. Necesitas humo, ruido y malestar. Viaja conmigo, sube a mi coche, iremos a un mundo cargado de morróxido. Deja tu sitio, pida tu hembra, lleva tu número, arráncate la conexión. No necesitas ya nada de ello. Flota en el aire, miran los chicos, bailan desnudos cargados de moróxido. Flota en el aire, libera tu cuerpo, rompe las normas cargadas de moralidad. Flota en el aire, libera tu almas libres, siéntete mejor. Ángel de cuero, ángel de cuero, juguete del tiempo, eterno embustero, esclavo de la gran ciudad. Flota en el aire, flota en el aire, sube a mi mundo, blanco de noche, rojo para ver. Flota en el aire, libera tu cuerpo, rompe las normas cargadas de moróxido.